Queridos hermanos, la palabra de Dios que acabamos de escuchar tiene hoy dos enseñanzas importantes. La primera es que Dios conduce todos los acontecimientos para el bien de los que ama, como enseña el apóstol San Pablo escribiéndole a los romanos. Y esto lo vemos en la historia del rey David, que llega precisamente a ser rey de todo Israel, bendecido por Dios. David no deja de ser frágil, a pesar de esta elección y de esta bendición. De hecho, siendo rey, cometerá pecados graves, el adulterio con Betsabe, el asesinato del esposo de Betsabe, Urias. Pero David, rey peadoso, descubre su pecado, se arrepiente hondamente y acude a la misericordia de Dios. Dios lo sostiene y lo recompensa por su sinceridad y por su buena voluntad. En estos días hemos ido viendo la historia de Saúl y de David, diversas vicisitudes. Y en algunos momentos David se vio dificultado y acosado incluso por Saúl. Pero Dios, en su bondad, condujo todos los acontecimientos hasta llevar adelante su plan. Él había elegido a David. Él lo puso al frente de su pueblo. Dios condujo todas las cosas para llevar adelante ese plan. La segunda enseñanza es la del Evangelio. Es la polémica constante de los fariseos con Jesús. Y en este caso hacen una afirmación desmedida y totalmente fuera de lugar. Este hombre expulsa los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús refuta estas afirmaciones de los fariseos con argumentos suficientemente sólidos. Pero ahí, en ese ámbito, hace una afirmación fuerte y un tanto desconcertante. Hay un pecado que no tiene perdón. Y uno dice, pero ¿cómo si el Señor es pura misericordia? Él ha venido para perdonar todo. ¿Cómo es que hay un pecado que no tiene perdón? Y me parece que tenemos que interpretar adecuadamente esta afirmación del Señor. Y ese pecado que no tiene perdón es la resistencia a la gracia. El no querer ser perdonado. Esto es lo enorme y lo dramático y hasta trágico de la libertad humana. Dios quiere la salvación de todos. Pero Dios no se impone a la fuerza. Dios espera que cada uno, confiadamente, le abra el corazón. Como lo hizo David en su momento. Y aunque sus faltas eran graves, obtuvo el perdón. Se acogió a la misericordia del Señor. Pero si alguien se cierra obstinadamente, Dios no entra a la fuerza en ese corazón. Entonces, este es el pecado que no puede ser perdonado. El no querer ser perdonado. Y aunque esto parezca algo casi imposible, es una posibilidad y por eso hay que estar atento y hay que prestar atención a lo que también, en otros momentos, el Señor invita a estar vigilantes y a estar preparados para recibir al Señor cuando venga y llame. No es para infundir temor. No es para que estemos aterrorizados por esa perspectiva. Es simplemente para que tomemos conciencia de la seriedad de la vida y de la importancia de que nuestra libertad, nuestro corazón, en definitiva, esté abierto al Señor, que sí es misericordioso. Que sí nos recibe siempre, toda vez que nosotros nos acercamos a Él con confianza. Y basta la lectura del Evangelio para descubrir todo ese accionar misericordioso del Señor. Otra enseñanza que brota del proceder de brochero es la que podemos tener en cuenta observando su accionar apostólico. Brochero es un viajero incansable. Viaja para visitar, evangelizar, consolar, animar y ayudar a sus feligreses. Un viajero relativamente solitario. Su mula atraveseando las inmensidades de su parroquia. Y decimos relativamente solitario porque él va rumiando la palabra, rumiando el Evangelio. Seguramente en sus cabalgatas él va profundizando esa palabra del Señor. Que es también presencia del mismo Señor en nuestra vida, en nuestros corazones. Y él va profundizando esa palabra que después él propone con especial fervor en su predicación. De su oración ante el Santísimo o también en estas largas cabalgatas va madurando el Evangelio que luego con entusiasmo y convicción propone a sus feligreses. O también va desgranando rosarios y rezando por todos. Ya, desde estas circunstancias, enfermo lo hará con especial intensidad. Y encomienda sus obras y sus necesidades a la Santísima Virgen, a su intercesión. Tiene una enorme confianza en ella. Y esto es otra de las características del proceder y de la figura de Brochero. Ciertamente, como buen creolo y serrano, porque se había hecho serrano con sus feligreses, era un hombre recio. Pero al mismo tiempo, un hombre tierno, y tierno especialmente en su trato con la Santísima Virgen. Y entonces, así, cuando nosotros miramos el proceder de Brochero y descubrimos su amor a la palabra, su profundización del Evangelio, su oración por todos, también tenemos que descubrir este rasgo. Porque es algo importante en nuestra vida como discípulos de Jesús. Ciertamente, hay un modo femenino de vivir la ternura. Pero también hay un modo masculino de vivir la ternura. Y la ternura es una característica del verdadero discípulo misionero de Jesús. El Papa Francisco no se cansa de insistir en esto. En un mundo que a veces aparece agresivo, conflictivo, qué importante es el mensaje de la ternura. Vivida desde la intimidad de la familia, vivida con los amigos, proyectado en la sociedad. En lugar de los enfrentamientos, los desencuentros, la violencia, la ternura, que refleja el corazón del Señor. El corazón de Jesús es un manantial de ternura. Qué bueno si nosotros, en nuestro actuar, en nuestro proceder, de algún modo logramos reflejarlo. Y esto es una de las enseñanzas que también nos podemos llevar en esta tarde, mirando la figura de este insignio pastor del cura Brochero. Y entonces, este actor de San José de Abril nos hace caer en la cuenta una vez más que no se puede seguir de veras a Jesús si se deja de lado a su madre. El Señor, sobre la cruz, le hace un encargo a su madre Santísima. Le confía un oficio maternal. Ahí tienes a tu hijo. Y en la persona del discípulo amado estábamos representados todos nosotros. El Señor le encarga eso a María Santísima. Y ella lo cumple. Y al discípulo amado le encarga recibir a María como su madre. Ahí tienes a tu madre. Y dice el evangelista, Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Y aquí de nuevo nuestra libertad abriéndonos al don del Señor. Don precioso. El de su madre. Recibir a la Virgen Santísima. Por eso decimos que para ser de veras discípulos del Señor tenemos que tener también una auténtica devoción a la Santísima Virgen. Y no tenemos que tener vergüenza de tener frente a ella sentimientos de ternura. Porque ella lo tiene con respecto a nosotros. Es cierto que a veces ha habido y todavía hay por momentos exageraciones en la devoción a la Santísima Virgen. Pero esa no es la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia nos ha recordado en el Concilio Vaticano II que la devoción a la Virgen Santísima forma parte de nuestra condición de discípulos del Señor. Y nos dice así en la Constitución sobre la Iglesia. La Bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, favorecedora, mediadora. Lo cual se entiende sin embargo de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Y un poquito más adelante señala la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la fuente única. El Señor es el único mediador, pero de la abundancia de su mediación hace partícipe en primer lugar a la Santísima Virgen y también a los santos. Por eso es bueno que nosotros acudamos a la intercesión de María Santísima como acudía el cura brochero y que acudamos a la intercesión de los santos y en este caso que nosotros acudamos a la intercesión de San José Gabriel que ha hecho inmensos beneficios y lo sigue haciendo. pidamos entonces al Señor tener esa confianza en su providencia que dispone lo mejor para nosotros que perdona siempre pidamos también la gracia de una devoción tierna a la Santísima Virgen María y pensemos en esto también pasajes del Evangelio que son muy bonitos y aleccionadores por ejemplo el del buen samaritano ¿cuál es la diferencia entre el proceder del buen samaritano y el sacerdote y el levita que pasan de largo frente al herido el buen samaritano se conmovió tuvo una actitud de ternura y ese buen samaritano es imagen de Jesús o también el Evangelio de Marcos cuando un leproso se postra delante del Señor y le dice si quieres puedes purificarme y el evangelista señala Jesús conmovido lo tocó y le dijo lo quiero queda limpio de nuevo la ternura de Jesús acudamos a él siempre y pidámosle que él nos regale ese don pidámoslo por intercesión de la Virgen Santísima y de San José Gabriel que sepamos reflejar la ternura del corazón de Jesús que así sea amén Gracias.